Hola a todos, seguimos haciendo puzles y esta vez estamos en meseta de dieza para hacer la puesta de Grendich Es fácil, lo único que es que, bueno, todos los fantasmas son muy molestos, entonces dificultan poco el paso Pero es fácil, ¿eh? Bueno, pues desde el punto de ruta podemos ir, que lo tenemos enfrente Y como he dicho, pues eso, que los fantasmas son muy pesados Lo aconsejable es que paséis de ellos, porque si no vais a estar una eternidad Para un puzzle que no tiene más complicación que hacer un poco de salto, no vale la pena que os peleéis con nadie A no ser, claro, que no podáis salir de combate, que entonces ya, eso es otra cosa Vale, tenemos que saltar ahí delante Aquí Aquí Ahora, desde aquí, un salto largo Bueno, mira, podemos planear No lo sabía, no me había dado ni cuenta Aquí Un poquito más Y aquí Y esto ya sería el final Llegamos aquí Y en teoría tendrá que saltar el logro Bueno, acabamos con este señor Esto es todo, Sharkitos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!